¿Qué tal amigos? Gracias por darle play a este video, les doy la bienvenida a una nueva temporada de lo que es la carta olvidada en Yu-Gi-Oh! Esta pequeña sección donde vamos al pasado, vemos algunas cartas que hemos jugado a lo largo del tiempo y que en ciertos momentos fueron bastante útiles, pero que hoy en día, simplemente por la evolución del juego, han quedado en el olvido. El día de hoy veremos a Mindcrush, esta carta trampa que ha sido muy buena a lo largo de los años, tuvo su debut el 1 de octubre del 2004 en la expansión Soul of the Twelves. Ya tiene bastantes años, al menos al momento de grabación de este video, han pasado alrededor de 17 años del debut de esta carta. Pero, ¿cuál es su efecto por lo cual era tan buena? El efecto de esta carta es simple, cuando la activas, simplemente declaras el nombre de una carta. Tu oponente va a descartar tantas copias tenga en su mano del nombre de esa carta cementerio, y si no la tiene, pues tú deberás descartar una carta en su lugar. Cabe recalcar que para la activación de esta carta, necesitas poseer por lo menos una carta en tu mano. Esta carta tuvo muchísimo uso en diversas formas de juego a lo largo de todo el tiempo, desde el 2004 hasta incluso en el boom del 2014 y 2015, que es donde la revolución del juego tuvo más auge por las diversas mecánicas que hubo, principalmente con el arquetipo de los Burning Abyss, en el cual fue la carta donde más se explotó durante bastante tiempo. Cabe resaltar que también después de esos años tuvo cabida en bastantes formatos, pero en menor uso, principalmente con la aparición de las cartas Danger, en donde una carta que sin importar cuál fuera la carta que mencionaras, incluso si tú te equivocabas y no la tuvieras en mano, el descarte que tú tenías iba a funcionar para poder tener un monstruo en el campo o activar algún efecto de estos monstruos Danger. Incluso en otros aspectos de juego también fueron usadas como una contramedida contra estrategias de añadir bastante. Se empezó a utilizar mucho en ese momento que los Clifford empezaban a tener un auge muy fuerte, principalmente por su escala que le permitía añadir cualquier Clifford, y esta carta lo que hacía era mencionar la carta que acababa de añadir para así descartarla de su mano. Eran cartas bastante interesantes y esta carta le daba esa potencia de en un momento pasar de ser una pieza fundamental de una estrategia en primer plano a también pasar a ser una carta de Psydeck para evitar enfrentarse a monstruos o a estrategias que tuvieran una fuerza que no pudieras parar enviándolos a Cementero. Pero bueno muchachos, ¿ustedes recuerdan esta carta? ¿La utilizaron? ¿Jugaron contra ella? Dejen en la caja de comentarios cuáles fueron sus experiencias con esta carta. Y sin nada más que agregar, nos vemos en otro video y hasta la próxima. Y quiero mandar un saludo a Bajío TSG, al dojo del duelista, a Sebastián Hernández, a Oscar Ramos, a Brian Hernández, a Gabriel Adrián Luzano, a Pharaon Games, a Kirito Kun, a Edgar González Núñez y a Luis Sector Arredondo, que mes con mes me apoyan para poder seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyar al canal, únete, simplemente por el precio de un dólar para ayudarme a seguir haciendo estas tonterías. ¡Gracias!